This are the great of this song Tempo Music, baby Dice que le vuelvo loca Dice que le gusta mi estilo Y se nota la combinación perfecta Esto es una bomba Boom, 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 muévelo Dice que le vuelvo loca Dice que le gusta mi estilo Y se nota la combinación perfecta Esto es una bomba Boom, 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 muévelo 31 when she whining them hips She like it when she bite in the lips Cause she doesn't even want life She dance even tips Baila como loca Bien duro que le choca Ella baila reggaeton en el cuarto sola Pone una de Bad Bunny y Perea sola Una de Che Balvin y de Chincho en Maldi Bien bebecita como Becky Karo G Oye mami se te nota Debajo de esa falita Esta corta se te nota Ella me mira con cara y cachonda Ya sabe que 5-9-3 bomba Le gusta a los salvajes Ella quiere que le rompa el traje Ella se vuelve medio loca Medio loca, medio loca, medio loca Dice que le vuelvo loca Dice que le gusta mi estilo Y se nota la combinación perfecta Esto es una bomba Boom, 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 muévelo Dice que le vuelvo loca Dice que le vuelvo loca Dice que le gusta mi estilo Y se nota la combinación perfecta Esto es una bomba Boom, boom, boom Muevelo slow, check it down real slow Show my mama how it go She too savage on the floor She in love with the rhythm and the flow Muevelo baby, baby don't stop Muevelo mami, mami don't stop Donde vaya la persigue Solo con la mirada le deslige She in easy and ya va y prendo el feeling Me llamas solo pa' decirme Come and see me, come and see me I need your body with me Bien pegadito a mi cuerpo Tú me matas con ese movimiento En oscuro se convierte en una usadora A lo lento la debate como batidora Tú y yo subando Te ves bien bailando Quemando las ganas matándonos Toda noche diciéndonos Esta es una bomba Ella quiere que se la rompa Le gusta la hierba que fuma Ella se vuelve media loca, media loca, media loca Esta es una bomba Ella quiere que se la rompa Le gusta la hierba que fuma Ella se vuelve media loca, media loca, media loca Dice que le vuelvo loca Dice que le gusta mi estilo Y se nota la combinación perfecta Esto es una bomba Boom, boom, boom Muévele, dice que le vuelvo loca Dice que le gusta mi estilo Y se nota la combinación perfecta Esto es una bomba Boom, boom, boom Boom, boom, boom